...tiempos de una de las pocas cosas que nos quedan y que podemos disfrutar siempre y cuando nos liberamos de los prejuicios y ese amor, el amor de la libertad, de la libertad de amar a ellas, a él o todo a la vez ¡Viva la libertad! No hace de esperar para sin poder hallar la mamita de mí que me acompaña a mí daré tiempo en un mar de aparente y aunque el amor no se puede ocultar cuando me encuentro sobrevivir, cuando sonreír sin poder quitarme ante el paz que me dejo en todo el amor y volveré a buscarte y hasta donde estés, tan solo que el amor te podré tener ni alguien en que apoyar, ni alguien en que involucrar todo el amor y el sol se en el que vivirá ¡Viva la libertad! que el amor e la libertad! y hablan de la caricia Somos iguales, no mantenemos a tu amor Y no hay que ir a buscar, te ha gustado que estés Solo quiero más que poderte ver Alguien hay que apoyar, alguien hay que buscar Todo el amor de tu ser, el querido ¡Oh, oh! ¡A ver dónde está el Padre! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y cuando llegue al final, en el orgullo de nuestro amor Yo te esperaré, mientras sigue mucho que te iré ¡Vené a tu alegría! 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 Alguien hay que apoyarme, alguien hay que volcar, todo el amor que se hace, no hay que mirar. Y volví a buscar que haya estado crecer, yo solo quiero ver mi poder creer. Alguien hay que apoyarme, alguien hay que volcar, todo el amor que se hace, no hay que mirar. Alguien hay que apoyarme, alguien hay que mirar. Alguien hay que apoyarme, alguien hay que mirar. Gracias.